Usted ahora está aquí, hizo una cruz, es este, sonrió. Ricardo Piglia En el prólogo del libro El último lector aparece un extraño personaje, un fotógrafo llamado Russell. En el barrio de Flores, este hombre construye en su altillo una máquina sinóptica, un dispositivo que tiene la capacidad de contener, en una singular sinopsis, a toda la ciudad. Construye, derrumbe y reconstruye esa ciudad e imagina que esas alteraciones se extienden y avanzan hacia otros barrios. Cree que la ciudad real depende de su réplica hasta tal punto que piensa que la ciudad real es la que esconde en su casa y aquella otra no es más que una pálida réplica, un recuerdo. El narrador insinúa que un procedimiento de lectura se pone en juego cuando un espectador, alguien que llega por primera vez, visita aquella ciudad sinóptica. Allí, el uso de las referencias es clave. El excéntrico Russell le da una pista al que llega. Primero, hay que encontrar el sitio en el que se está, el lugar desde el que se va a leer. Así, el gesto del lector instala un lugar, establece una deep mansion. ¿Qué lugar? En un primer esbozo existe el mundo. Luego, porque hay una escena armada por un gesto, el mundo se sube a la escena. El mundo en el teatro sinóptico. En un tercer momento, es el teatro dentro del teatro. Jacques Lacan hace suyo en el altivo gesto de René Descartes. Lo cito. Una vez que la escena prevalece, lo que ocurre es que el mundo entero se sube a ella. Y con Descartes se puede decir, sobre la escena del mundo, yo avanzo, como él hace, larvatus, enmascarado. Pasaje de espectadora comediante. El lector, como los actores llamados a la escena, se pone una máscara dejando atrás el pudor que quizás invadió su rostro. Pudor suscitado tal vez cuando le tocó ver el mundo sin elección. Hoy, usando la imposición del semblante según la ocasión, puede armar su instantánea, su propia postal de lo que decide subir a escena. Y no será al modo de una isla, repliegue sobre una supuesta identidad, sino en una red. Soy el que es hoy, escribe Julián Ríos. Hoy soy el que está leyendo, podemos agregar. A su vez, recordemos que la experiencia del análisis también es una escena donde la lectura tiene lugar. El inconsciente intérprete comienza, al estilo de Champollion, con el desciframiento de una escritura enigmática, de esa lengua. Inquietante familiaridad en la que el sujeto fue hablado. Luego, el descifraje se corta. Se decide cortar con una lectura e instalación. Un proceder que extrae consecuencias y se dispone a un hacer. Así, un movimiento ya no familiar puede bosquejarse. Y el que fue leído, convidado de piedra al mundo ya hecho, puede instalar otro espacio, como ese dispositivo sin óptico, en donde hacer su ensayo de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!